¡Suscríbete al canal! 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 Estoy a tus órdenes. Como quieras, Zen. Voy a esperar un día completo. Voy a esperar un día. Me voy a enterar de que... ...había cocinado todavía nunca. Bueno, pues... ...me compré una casa. No sirve de mucho. Pero... ...tengo una casa. Yendo. Pues... ...me compré una casa. ¡Esto no lo vió! ...yendo... ...el momento. Re vapor. ¡SUSALIANTE! ¡Aquí! ¡Aquí está listo! ¡Se acusar! ¡Nos warmeltas! Vale. Vale, si no me equivoco, para el siguiente, así importante. ¿De a una mano? Era el 80. ¿Verdad? ¡Hey! Y para esto, el 90. Bueno. ¡Vamos! 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 Ah Vale. Joder. No, pero esta no saquenla rápido, eh. Con lo de vampiro. No. Vale. 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 Un diario. Pergamino. Hola. Pergamino. 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 Bueno, para venderme viene bien. Bueno, para venderme. 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 Bueno, para venderme.